María Vela Tengo que decirte que no entiendo tu rostro Tus ojos de monstruo Dice María Vela, María Vela, María Vela Vengo a robarme el espejo del camión Rúbate las luces si tú quieres María Vela Pero no le quites la letra al tiburón María Vela, María Vela, María Vela Tengo que decirte que no entiendo tu rostro Tus ojos de monstruo Con tu capa de sol Con tu soja de amor Con tu capa de sol Bucaramanga, Bucaramanga Con tu capa de sol Con tu soja de amor Con tu soja de amor Bucaramanga, Bucaramanga María Vela, María Vela, María Vela Tengo que decirte que decirte que no entiendo tu rostro Tus ojos de monstruo Con tu capa de sol Con tu soja de amor Con tu capa de sol Bucaramanga, Bucaramanga Con tu capa de sol Con tu soja de amor Con tu capa de sol Bucaramanga, Bucaramanga ¡Suscríbete al canal!